Cuando una persona es despedida, tiene que armarse de fuerza para, primero, afrontar su futuro y después afrontar el arduo procedimiento de despido que tiene por delante. En el vídeo divulgativo de hoy os voy a hablar sobre el procedimiento de despido a nivel general, un poco lo que hay que tener en cuenta, cómo funciona, para que tengáis armas o estéis bien asesorados si este es vuestro caso y si llega el momento que os despidan. Deciros que también ante cualquier despido realizamos un asesoramiento y valoración del caso de forma gratuita para que sepáis si el caso es viable, si se puede luchar ante los tribunales y también para que estéis bien informados sobre vuestros derechos. Lo primero de todo, decir que el despido está regulado en la Ley 36.2011 de la jurisdicción social que es la que regula el procedimiento de despido. Pero un poco para que tengáis una idea general, lo primero de todo es cómo se notifica o la notificación del despido, que es que la ley lo que establece es que este despido tiene que ser debidamente notificado al trabajador, es decir, en la forma que la ley recoge, que es principalmente por escrito, tiene que quedar constancia del despido y por supuesto de los motivos por los que se despide para que el trabajador tenga derecho a reivindicar o a luchar ese despido si no está de acuerdo con los motivos que se le da por parte de la empresa. Entonces, la empresa tiene esta obligación de notificar la carta de despido porque además el hecho de que no se hiciera, por ejemplo, un despido verbal podría llevar a la improcedencia, al reconocimiento de la improcedencia de ese despido solo por no haber sido notificada de la forma debida. Entonces, lo más habitual y lo que los empresarios suelen hacer y como hay que hacerlo es mediante carta. Lo más normal es una carta certificada, podría ser un burofax, un mail... Bueno, tiene que quedar constancia por escrito del despido, de la comunicación y de los motivos. Y además será el empresario el que tenga que probar que esta carta ha sido debidamente enviada y notificada. De acuerdo, entonces, la carga de la prueba en este sentido es por parte de la empresa de comprobar y probar que realmente el trabajador ha recibido esa notificación o al menos que lo ha notificado de la forma debida que la ley ampara. Decir también, importante, que no por el hecho de rechazar una notificación como puede ser un burofax, una carta certificada, ese despido no va a seguir adelante. No, porque si se ha hecho de la forma debida mediante burofax, carta certificada, y el empresario lo puede probar y al final aquí lo que hay es un rechazo por parte del trabajador de recibir esa notificación, eso no va a traer, es decir, se dará por debidamente notificado. Eso tenedlo en cuenta. Pero sí que lo tiene que hacer y tiene que preocuparse, o bien darla en mano o de una forma que sepa y tenga constancia que el trabajador ha recibido esa carta y que es consciente de que el despido existe y de los motivos de ese despido. ¿De acuerdo? Decir que, por ejemplo, esta carta o el despido, sí que en el despido procedente, objetivo, digamos, sí que tiene un preaviso de 15 días, que tienen que avisar con 15 días de antelación, no así en otro tipo de despidos. Ojo esto porque hay que tenerlo en cuenta. Entonces, dicho esto, una vez te notifican el despido, pues a partir de aquí el trabajador valorará si realmente el motivo está justificado o no y podrá asesorarse, por supuesto, si quiere impugnar este despido. Entonces, realmente el plazo para impugnar un despido son 20 días. 20 días hábiles. No cuentan ni festivos ni fines de semana. ¿De acuerdo? Que no son 20 días naturales, son 20 días hábiles. Entonces, lo primero que hay que hacer siempre, esto tenerlo clarísimo, que creo que es bastante evidente, pero lo dejo claro porque es importante, por si alguien no se ha encontrado nunca en esta situación, es que un despido, antes de llegar a la vía judicial, tú lo puedes reclamar, pero es obligatorio realizar un acto de conciliación previo. ¿De acuerdo? Es decir, dentro de esos 20 días lo primero que hay que hacer, una vez te asesoras, pasa un abogado y realmente podemos comprobar que ese despido no está fundamentado debidamente y que se puede llegar a pedir más indemnización o luchar por una improcedencia, en ese caso, se tendrá que iniciar o realizar, o sea, presentar, perdón, una papeleta de conciliación ante el departamento correspondiente en la que se explique por qué no se está de acuerdo con este despido. ¿De acuerdo? Este será el acto de conciliación previo que tiene que haber siempre antes de un juicio. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay que intentar primero que las partes lleguen a un acuerdo que entre ellos, entre empresario y trabajador, para agilizar y para no llegar a colapsar tampoco la vía judicial y porque muchas veces sí que se llega a pactar cuando los abogados intervienen, pacten y no tengamos que llegar a juicio. Entonces, ese primer acto de conciliación será importante porque ese día se tiene que acudir al día que te quitan, por supuesto, el trabajador, por supuesto, porque si el trabajador no acudiese, se le daría por desistido. La empresa, si no quiere pactar, puede no acudir, ¿no? Entonces, en esa conciliación, pues intentará que las partes lleguen a un acuerdo y consensuen, consensuen, sí, perdón, el tipo de despido, la indemnitación y que estén de acuerdo en todos los extremos. Habrá un abogado, en ese caso, de las de la realidad, que será quien guíe un poco esta conciliación, quien tome nota de todo y quien finalmente emita un acta en la que diga, pues, conciliación, pues, la conciliación que hay y a los pactos que se han llegado y, si no, que ha sido un acto sin avenencia, ¿no? Que realmente las partes no han llegado a ponerse de acuerdo y, por tanto, no se ha pactado nada. Es decir, que si la empresa no comparece ante este acto, pues directamente se pone que no haya avenencia porque, evidentemente, pues en el momento que una de las partes, como es la empresa, no está acudiendo es porque no quiere, en este caso, pactar. Entonces, si esto se llega a pactar aquí, pues el proceso termina y las partes quedan saciadas, ¿no?, con el pacto. Ahora bien, puede ser y pasa muchas veces que no se llegue a un pacto, que la empresa no se persone, con lo cual se tenga que seguir adelante con el proceso, interponer una demanda a la jurisdicción social para que, bueno, vayamos ante un juez a demostrarlo. ¿De acuerdo? Entonces, decir que el plazo para interponer la demanda será, se interrumpe en el momento que tú presentas la primera de conciliación, esos 20 días se interrumpen. Entonces, cuando vuelvas a, digamos, cuando se llega al acta, al momento de conciliación, si no se pacta, se tendrá que reanudar, pero los días que ya hemos gastado no se recuperan. Entonces, ojo con eso y con los plazos, aunque eso es evidente que es el abogado quien lo controla, pero tenerlo en cuenta y a partir de ahí, pues se interpondrá la demanda y se acudir a juicio. Decir que antes de celebrar el juicio también, los jueces fomentan muchísimo y de hecho te insisten una y varias veces que intentes pactar con la otra parte, es decir, que son juicios que se intentan evitar porque si se puede llegar a un acuerdo, así nos evitamos el colapso y porque muchas veces al final, si la diferencia es irrisoria o es solo de una cantidad, pues interesa más. Primero porque esto también es un poco a nivel de estrategia de abogados, a veces es más interesante un pacto fuera de sala y que realmente te beneficia, aunque no sea en todos los aspectos, pero que sí que te beneficie, que no entrar en sala y que a lo mejor te digan todo lo contrario y salgas mal parado. Entonces aquí ya es un poco la valoración entre el abogado y el cliente y lo que digamos le interese, pero que sepáis que una vez se acuda la sede judicial, allí se va a intentar nuevamente y el juez va a insistir mucho en intentar que pactéis antes. Si no se pacta, pues entonces sí que finalmente se va a celebrar el juicio y se emitirá la sentencia, pues diciendo o corroborando un tipo de despido, la indemnización que corresponde, si no corresponde, bueno, con todos los derechos que el trabajador merece. Decir que esto cabe recurso, es decir que son sentencias recurribles, es decir que realmente no termina aquí el proceso, se puede iniciar, presentar un recurso y llegar al Tribunal Superior de Justicia. ¿De acuerdo? Para que sepáis que esta vía también quedaría abierta en caso de no estar de acuerdo con la sentencia que emite en este caso el juez. Entonces, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, os pido que le deis like al vídeo si os ha gustado y que comentéis en esto o en cualquiera de nuestros vídeos, que os suscribáis a nuestro canal para estar atento de todas nuestras noticias y estar al día de todo lo que vamos publicando. Así que espero que os haya interesado mucho el vídeo, insisto, como he dicho al principio, que prestamos esa asistencia gratuita, ese asesoramiento en caso de despido para un poco focalizar, orientar y, bueno, comunicaros cuáles son, que tengáis claros vuestros derechos por si estáis en esta situación, que sepáis que podéis acudir a nosotros. Hasta aquí el vídeo de hoy y me despido de todos. Hasta el próximo vídeo.